Sí, sí, siempre se valoran los puntos acá en esta cancha ante un equipo que está bien trabajado, que corre mucho, que está bien desde todo punto de vista y creo que son puntos que te van a mantener ahí arriba. Si hablamos del primer tiempo, recién hablamos con un contrario, donde decíamos que por ahí quizás en el mejor momento de local ustedes pudieron hacer el gol. Sí, sí, fue un... Mientras hubo piernas, una cancha que estaba pesada, fue un partido trabado, parejo, donde hubo situaciones pocas, pero hubo para los dos lados. Pero sí, uno sabe que cuenta con jugadores que si le dan lugar, te hacen diferencia y lo pudimos hacer. Veíamos hoy también lo que es la sumatoria al equipo de Veraldi, un jugador importantísimo que hoy ha demostrado lo que es. No, no, sí, nadie va a descubrir nada, pero tiene poco tiempo de trabajo con nosotros, uno apuesta a la experiencia y lo que él viene de su carrera para aportar, ¿no? Pero ojalá que cuando sigamos, podamos ahí trabajando, nos pueda dar más, uno sabe lo que nos puede dar Víctor, ¿no? ¿Cómo ves el campeonato, aunque reciban cuatro fechas? Durísimo, hermoso, creo que es uno de los mejores campeonatos de la liga de hace mucho, con muchos equipos que son candidatos, que cualquiera le puede sacar puntos cualquiera, pero donde uno sabe que estudiantes con los jugadores que ha dejado y con los que ha venido jugando, uno los firme candidatos, pero estamos todos parejos. Es decir, se juega con mucho profesionalismo, eso es lo que vemos en todas las instituciones chicas de los pueblos también. No, 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 la verdad que el fútbol de Río Cuarto ha progresado mucho, uno lo ve cuando ve otros equipos de otras ligas, en todos sentidos, y es bueno, ve canchas lindas, ve infraestructuras lindas, ve gente que trabaja para que esto progrese, y uno que ha estado en otros niveles y ha visto la liga de Río Cuarto, es muy difícil, que ha tenido jugadores que han jugado en otras ligas y se sorprenden cuando vienen a jugar la liga de Río Cuarto, que es muy difícil.